La mitad de la población global ya vive en países donde los agentes de vigilancia privada sobrepasan por mucho a los policías del Estado. En esta edición de Efecto Naim, exploramos qué pasa cuando la seguridad se convierte en un producto de consumo. Además, un reconocido periodista nos trae explosivas revelaciones sobre los orígenes de las llamadas caravanas de migrantes que viajan de Centroamérica a Estados Unidos y exponemos a un gobierno experto en genialidades memorables que lamentablemente le salen muy caras a sus ciudadanos. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Piensen en este dato, en este número. Según un periódico británico muy reputado, The Guardian, hoy en día al menos la mitad de la población del mundo vive en países en los que hay menos policías empleados por el gobierno que agentes que trabajan para empresas privadas de seguridad. Ustedes seguramente los ha visto, todos los hemos visto, están en centros comerciales, ven documentos de identidad en las entradas a las discotecas o escoltan celebridades o están cuidando instalaciones industriales, etc. Este creciente grupo de trabajadores forma parte de una industria mundial que incluye desde empresas que proveen sistemas de seguridad electrónica hasta ejércitos de mercenarios. Se estima que para el año 2020, esta industria podría llegar a valorarse en 240 mil millones de dólares. Solo para darles una proporción, eso es más que todas las economías de América Central combinadas. ¿Qué explica la expansión de esta industria? ¿Están reemplazando al Estado en su rol básico de proteger a los ciudadanos? ¿Cuáles son las consecuencias para los países y hasta para la política internacional de esta proliferación de empresas privadas de seguridad? En este reportaje nos adentramos en el sorprendente mundo de la seguridad privada. Miren. En temperaturas bajo cero, a las afueras de Pekín, se entrena a la nueva generación de la seguridad privada. Marco Borges, un ex soldado de las Fuerzas Especiales Portuguesas, es uno de los instructores de la Academia Internacional de Seguridad Genghis. Hay muchas personas ricas en China que tienen negocios en Europa, en África, en todas partes. Por lo tanto, necesitan preparar a los guardaespaldas chinos con habilidades y herramientas para trabajar en todas partes. Estos estudiantes son parte de los más de 5 millones de chinos que cuidan de inversiones dentro y fuera del país, como la Nueva Ruta de la Seda, una estrategia del gobierno chino que busca invertir un billón de dólares en la construcción de infraestructura en más de 60 países de Europa, Asia y África. Pero el auge de los servicios de protección privada no es exclusivo al gigante asiático. Actualmente, esta industria emplea 20 millones de personas en todo el mundo, desde expertos en tecnología que protegen cuentas bancarias, hasta investigadores privados que prometen cazar infieles. Es un sector que viene aumentando a una tasa de 6% anual, mucho más que la economía global, y no muestra signos de detenerse. En parte, este boom responde a un deseo universal de sentirse protegido. Pero la creciente desigualdad también alimenta este negocio. A medida que unos se hacen más ricos que otros, el deseo de proteger sus bienes se hace más pronunciado, sobre todo en países donde la inseguridad se ha propagado y el Estado no es capaz de enfrentarla. Este es el caso de Venezuela, donde Rafael Caldazo supervisa una empresa de seguridad. Puede ser un alto ejecutivo, como puede ser una persona común y corriente que mantiene un negocio pequeño. Eso no se discrimina en el caso de blindar un carro. La gente necesita y quiere efectivamente protegerse. Sin embargo, cuando la protección se convierte en un bien que se puede comprar, el acceso no es igual para todos. Quienes tienen más recursos pueden invertir en ella, mientras que para los más pobres es un lujo muy necesario, pero inalcanzable. Por otro lado, sin la debida regulación, este sector puede representar una amenaza para la estabilidad nacional. Así lo explica el experto en seguridad, Eric Olson. Lo que pasa en, por ejemplo, países como Guatemala, donde el número de empresas de seguridad y el número de efectivos es tres, cuatro, cinco veces el número de policías del Estado, es que hay un descontrol eventual. Y si ellos bien pueden proteger a una empresa, que sería algo quizás legítimo, también pueden cuidar o proteger a un traficante de drogas o un corrupto. Olson además advierte que incluso cuando las empresas de seguridad son contratadas por los gobiernos, como es el caso de los ejércitos a sueldo, pueden haber problemas que trascienden fronteras. Yo creo que es peligroso, porque el tema de guerra está regido por convenciones internacionales, como la Convención de Ginebra. No está claro que estas empresas se tienen que regir por esto mismo, porque no son Estados. En la llamada masacre de la Plaza Nisur en Irak, por ejemplo, murieron 17 civiles inocentes a manos de agentes de la empresa de seguridad estadounidense Blackwater. Colombia no ha sido inmune a estos problemas. En la última década del siglo XX, grupos de seguridad privada degeneraron en agrupaciones paramilitares responsables de asesinatos masivos, secuestros y narcotráfico, que afectaron a los países vecinos. Reconociendo este desafío, el gobierno colombiano creó hace más de 25 años la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con el fin de regular estas empresas de seguridad y eliminar aquellas infiltradas por grupos ilegales. Esa problemática se dio en la década de los 90 y a principios del 2000, que grupos al margen de la ley pudieron incorporarse y disfrazarse dentro de la tipología de alguna clase de empresas, departamentos de seguridad. Se dio, pero hubo el control correspondiente y durante la década del 2000 se revocaron 497 licencias. Es un número importante, considerando que en la actualidad las empresas de vigilancia privada no superan las 700. Sin embargo, en América Latina, solo tres países cuentan con entidades como esta, Colombia, Perú y República Dominicana. Aún más preocupante es que actualmente no existe ningún marco regulatorio internacional para estas empresas de seguridad. En 2010, un proyecto que buscaba avanzar en este sentido fue rechazado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El consenso es que sin este tipo de resoluciones, el creciente sector de la seguridad privada seguirá operando sin supervisión y así seguirán aumentando las amenazas a los estados y sus ciudadanos. No basta con decirlo una sola vez. En un mundo en que la seguridad está cada vez más privatizada, es esencial que haya leyes que le den más prioridad y más protección al ciudadano. De otra manera, una industria basada en la protección podría terminar poniendo vidas en peligro. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Tengo en el estudio un intrépido, respetado periodista que nos va a hablar de las llamadas caravanas de inmigrantes centroamericanos y su sorprendente conexión con el gobierno de Nicolás Maduro. No se vayan. Hoy tengo un invitado muy especial que nos viene a hablar de un tema nuevo, candente y trágico, triste. Su nombre es Douglas Farah y es un reconocido periodista estadounidense que lleva años cubriendo los principales eventos que han marcado América Latina y África Occidental. Por más de dos décadas, Farah fue uno de los corresponsales más importantes del diario Washington Post. Farah estuvo reportando en la Guerra Civil de El Salvador y también documentó la aparición y el auge de los carteles de la droga en México. Pero no se quedó allí. Pasó al continente africano, donde desde allí reportó sobre los más brutales conflictos en esa región. Y también expuso por primera vez los lazos del grupo terrorista Al-Qaeda con el tráfico ilegal de diamantes y armas. Poco tiempo después, Farah y su familia tuvieron que ser evacuados de emergencia, pues su vida se vieron amenazadas por Al-Qaeda. Pero hoy no vamos a hablar de las increíbles historias que este reportero ha cubierto y destapado hasta ahora, sino de una historia que está en pleno proceso de desarrollo, en el proceso que él está investigando actualmente. Es una historia sobre los orígenes de las llamadas caravanas de migrantes centroamericanos. Quizás usted ya ha oído este término, caravana de migrantes. Se refiere a grupos muy numerosos de personas que desde octubre de 2018 han salido de países de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, buscando un futuro mejor en el norte, o más aún, simplemente buscando cómo sobrevivir. Estas caravanas, por supuesto, esconden historias trágicas, pero también esconden explosivas revelaciones. Y es precisamente de eso de lo que hoy le preguntaré a Douglas Farah. ¿Qué es una caravana? Una caravana es una organización de gente saliendo principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica para llegar a Estados Unidos, pero se organizan para que no puedan ser asaltados en el camino y tener algo de protección entre ellos mismos mientras vayan caminando. La mayoría son salvadoreños y hondureños. Lo máximo que hemos visto son unos 5,000, 6,000 personas. Normalmente los que van saliendo ahora son entre 2,000 y 3,000 personas, no son muchos. ¿Y quién los organiza? Algunos comienzan espontáneamente por la gente como comenzó la primera caravana del año pasado y ahí se van organizando diferentes grupos ONGs, grupos políticos con diferentes fines para organizar a la gente y ayudarlos a llegar. La gran mayoría tienen razones muy fuertes para querer salir de sus países de origen. La violencia es tanto, el desempleo es tanto, la vida está tan fuerte, principalmente en los barrios marginales de la clase media, media baja, pobre, que la gente no cree que tienen futuro en su propio país. Danos algunos ejemplos de este infierno. Mire, en El Salvador o en San Pedro Sula llegan las maras, principalmente la Mara Salvatrucha, MS-13, para controlar un territorio. Y ahí te dicen, bueno, si no me das tu hija, te vamos a matar a ti y a ella. Si llevan a la hija es para violarla e incorporarla a la Mara. Y es tan grande el control de las maras ahora que la gente no tiene ni dónde salir. Si quisieran salir de su propio barrio, no tienen a dónde ir porque ya las maras están en todo el territorio. ¿Y cuál es el rol de los gobiernos? ¿Qué está haciendo el gobierno de Honduras, el gobierno de Guatemala, el gobierno de El Salvador, para proteger a sus ciudadanos de este infierno? Han sido totalmente incapaces. Los niveles de corrupción son tan altos. La policía tan penetrada ahora por las mismas maras y por la corrupción, que realmente no hay presencia de gobierno en estos países. Y al mismo tiempo se han convertido en un gran tema de política en Estados Unidos. Pero la realidad es que las caravanas representan menos del 5% de la migración constante que hay. O sea, han agarrado mucha fama, mucha noticia, porque se organizan. Les han hecho mucha propaganda por razones políticas para que lleguen. Pero al final son una parte muy reducida del gran flujo de gente que va saliendo todos los días hacia Estados Unidos. Como tú sabes, el presidente Trump ha denunciado a estas caravanas como una invasión de los Estados Unidos y ha dicho que tienen el financiamiento de todo tipo de fuentes muy exóticas. ¿Pero quién financia las caravanas? En este momento tenemos documentación de que parte, por lo menos, del financiamiento viene de Venezuela con un propósito de crear caos en la frontera de Estados Unidos. Venezuela está sufriendo una crisis grave de migración y quieren dar la apariencia, la contranarrativa, que Estados Unidos también tiene el mismo problema que ellos. Entonces, no son grandes cantidades de dinero, pero suficientes para organizar ciertos grupos para que vayan saliendo. Déjame mostrarte estos videos y oír tu comentario. Mira. Esta caravana fue organizada por grupos de izquierda en Honduras y financiada en parte por Venezuela. El hombre dijo, llegó a decir que esa caravana está siendo financiada por Venezuela, por el presidente Nicolás Maduro y que pretenden poner a prueba la seguridad y la defensa de Estados Unidos no sé para qué. ¿Cómo debemos interpretar esto? ¿Qué debemos pensar sobre lo que acabamos de ver? Bueno, lo que el vicepresidente Pence dice es cierto, de una magnitud menor probablemente de lo que ellos piensan, pero suficiente para armar un desorden muy grande en las caravanas. Han llegado oficiales de muy alto nivel de Venezuela en vuelos particulares de PDVSA a El Salvador con cajas de cartón lleno de dinero para repartir entre El Salvador y Honduras para financiar lo que ellos ven como una herramienta asimétrica para llevar a la gente a Estados Unidos y crear un caos. El problema es que les dice a la gente una cantidad de mentiras para que la gente se anime y la gran mayoría de la gente desesperada quiere agarrarse de las mentiras. ¿Qué le dicen para convencerlos? Que si llevan a los niños no les va a pasar nada, que van a entrar directamente a Estados Unidos. Que va a haber comida, que va a haber agua, que van a tener albergue donde dormir, etc. Todo lo que son mentiras y que al final les garantizan que van a entrar al país, a Estados Unidos, y eso no es cierto. Ha sido muy mencionado el nombre de un individuo como parte importante de todo esto. Bartolo Fuentes. ¿Quién es este señor? Bartolo Fuentes es un sindicalista y periodista que está muy vinculado a las estructuras de Venezuela en Honduras. Él es el que lleva el dinero y organiza las caravanas. Él maneja las redes, él escoge la gente que va a guiar las caravanas y ha sido pieza fundamental en este proceso. El gobierno de Venezuela dice que todo esto es mentira y que no hay evidencias, que no tienes pruebas de eso. ¿Cuáles son las pruebas de esto? Lo que tenemos son los documentos de los vuelos de gente de inteligencia de Venezuela que ha llegado varias veces en vuelos privados de PDVSA. Tenemos hora, fecha, cómo han llegado, cuánto han quedado en tierra, cuánto han descargado y cuándo han regresado y a quiénes han entregado dinero. Entonces yo creo que podemos decir que una parte importante para financiar la logística de organizar las caravanas viene de Venezuela. Mirando hacia adelante, estas caravanas seguirán ocurriendo, seguirán siendo una nueva realidad de Centroamérica. Mire, hemos visto las comunicaciones internas de algunas de las redes que manejan las caravanas y ellos mismos reconocen que hay mucha gente ya muy cansada que quiere irse de las caravanas, que no han rendido, que ya no quieren llevar sus niños. Entonces yo creo que esto va a llegar a un fin caótico donde van a comenzar, como han hecho hace poco, organizando nuevas caravanas, pero mucho más chiquitos porque ya la gente se da cuenta de la realidad y están más dispuestos a ir por otros caminos que en una caravana. Solo cabe la esperanza de que haya cambio político decente, sincero, eficaz en estos países de Centroamérica donde se está viviendo una pesadilla, una tragedia. Douglas Farah es uno de los periodistas más reconocidos en este ámbito, es un experto en los temas de seguridad de Centroamérica y de otras partes. Gracias. Gracias, Moisés, un placer. Y al regresar a la pausa les cambio de tema. Les voy a exponer a un gobierno, un gobierno experto en genialidades memorables, en tonterías, en hacer tonterías. Lamentablemente esta vez es a costa de sus ciudadanos. Ya verá. El 22 de diciembre del año 2018, el gobierno de los Estados Unidos cerró, dejó de funcionar. En inglés se le conoce como un shutdown, un cierre. Esto es una especie de medida extrema a la cual se llegó debido a que el Congreso y el presidente no lograron ponerse de acuerdo sobre el presupuesto federal para el año 2019. ¿Y por qué no lograron ponerse de acuerdo? Bueno, porque Donald Trump ha decidido rechazar cualquier presupuesto que no incluya 5 mil millones de dólares para construir un muro en la frontera con México. El problema, claro está, es que el presidente no cuenta con suficientes votos en el Congreso para esta controversial iniciativa. Así que en lugar de ceder y negociar, optaron por no llegar a un acuerdo. Al no llegar a un acuerdo, el gobierno de la superpotencia se quedó sin dinero para operar y tuvo que cerrar. En plena época de fiestas navideñas de fin de año, cientos de miles de funcionarios públicos de Estados Unidos dejaron de recibir sus sueldos. Algunos se vieron obligados a tomarse unos forzados días libres, vacaciones obligadas, mientras que otros tuvieron que seguir trabajando, pero sin pago. Este trágico evento puso en peligro la calidad de vida de muchos empleados del gobierno y sus familias, pero además también abrió vulnerabilidades al funcionamiento de un gobierno tan complicado como el de los Estados Unidos. Sin embargo, también nos dejó una serie de eventos que son genialidades memorables. Miren. Comenzó el 2019 y el gobierno de Estados Unidos seguía sin operar desde el año anterior. En medio del cese de actividades gubernamentales más largo de la historia del país, cientos de miles de trabajadores llevaban más de un mes sin saber cuándo recibirían su próximo pago. Pero en lugar de ofrecerles la debida remuneración, el gobierno optó por ofrecer geniales y memorables consejos. A través de documentos oficiales, agencias del gobierno sugirieron a los trabajadores afectados convertirse en niñeras u organizar una venta de artículos que ya no necesitaban para poder seguir pagando sus cuentas o el alquiler de sus hogares. Los parques nacionales también se vieron afectados. Sin empleados trabajando, los paisajes más hermosos del país terminaron desbordados con desechos y excremento. Pues no había nadie limpiando ni los basureros ni los baños. Esta desagradable situación atrajo más consejos absurdos. Ryan Zinke, quien antes de abandonar su puesto a finales de 2018 era el encargado de supervisar los parques nacionales, hizo un llamado a los turistas para que fuesen ellos mismos quienes recogieran la basura. Algunos parecen haberlo escuchado y llevaron los desechos directo a la Casa Blanca, que por cierto, tampoco se salvó de las consecuencias del cierre. Por ejemplo, cuando el presidente invitó a un equipo universitario de fútbol americano a cenar en la Casa Blanca, la cocina no contaba con empleados suficientes para preparar la comida. Así que Donald Trump tuvo la brillante idea de gastar miles de dólares en comida rápida para alimentar a sus invitados. Esperemos que al menos alguien haya estado limpiando los baños de la Casa Blanca. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce algún otro genio digno de ser expuesto aquí en Efecto Naim, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa arroba Efecto Naim o mi cuenta personal arroba Moisés Naim. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que se hayan divertido y que nos veamos la semana que viene. Gracias por estar con nosotros.